Hace un ratito les mostramos imágenes desde adentro de la Torre Eiffel que viajamos junto a Canal 26. En este caso nos subimos un auto, vamos a viajar aproximadamente 355 kilómetros para llegar al Mont Saint-Michel, otro de los lugares más visitados de Francia, en este caso en la región de Normandía, el Mont Saint-Michel que tiene mucho, pero mucho de mágico, ¿no me creen? Vamos a verlo. Rápidamente llegamos a Mont Saint-Michel, una comuna francesa ubicada en el departamento de Mancha, que atención, es el sitio tapístico más visitado de la región de Normandía y es uno de los sitios más visitados de toda Francia. Tres millones de personas vienen de manera anual. Para trazar una relación, aproximadamente siete millones visitan la Torre Eiffel. Pero, ¿visitan esto? No, visitan esto. Vean ustedes, la majestuosa abadía que se encuentra en la cima del monte. Y ahora vamos a ingresar y les voy a contar toda la información. Vamos a verlo. Una vez próxima a esta zona, se puede llegar caminando o a través de estos colectivos que son gratuitos. Y sí, para los que vieron las películas de Harry Potter, el parecido es inevitable con el castillo de Hogwarts de magia y hechicería a donde asistía el mago. Pero atención, porque no solo se parece en su exterior, sino que vean las similitudes con su interior. La calle principal del Mont Saint-Michel es muy similar al callejón Diagon, donde Harry compra su primera varita, entre tantas otras cosas. Con pasillos muy estrechos, muchas tiendas y edificaciones fascinantes, ingresar en este isloto rocoso rodeado de una bahía que es escenario de las mayores mareas europeas es sinónimo de un viaje mágico en el tiempo. El monte y su bahía fueron clasificados desde 1979 como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Y representa uno de los impresionantes ejemplos de la arquitectura de la época medieval, religiosa y militar a la vez, en la que hoy en día están instaladas dos comunidades de monjes y monjas. Uno de sus aspectos curiosos y que invita a muchos turistas es que cuando el coeficiente de la marea supera 110, el monte se vuelve a convertir en una isla durante unas horas porque el agua cubre el dique sumergible y la roca se queda sin accesos al continente.